Estas son historias realmente vividas Son sentimientos que tranquilo puedo narrar Fumándome un puro, observando todo lo que me viene pasando Pero lo que tengo claro es que esta vida se me viene terminando El psiquiátrico, un monicomio, ya se las abritas Realmente explicando lo que juntos convivimos Que contigo me sentía de solo como el querido Los problemas, discusiones con nosotros combatían Prefería estar contigo, sentí que vos eras mía Qué tonto al pensar que el amor es verdadero No soy demostrativo, pero siento que te quiero contigo Yo me enveneno, hasta me siento más ciego Amarte duele tanto, ni en yo mismo hoy me creo Es difícil el pensar que lo nuestro bien seguía Pensaba estar contigo y el tener una familia Entre más pasaba el tiempo tan difícil me sentía Agonía y tristeza nunca tuve compañía Son las once, me pregunto si a las doce No sé si te acordarás de tus promesas disfrazadas con mentiras En mi cora tengo heridas que aún no he sanado Con el tiempo aún no olvida con los tragos más amargos En esto del amor más los ratos he tenido Nuestra historia diferente comenzamos desde amigos Es difícil olvidarte por todo el cariño Pero hoy me toca solo pues seguir este camino En esto del amor más los ratos he tenido Nuestra historia diferente comenzamos desde amigos Es difícil olvidarte por todo el cariño Pero hoy me toca solo pues seguir este camino El tiempo bien perdido a los santos se les rezan He perdido más de un siglo ciento que no me interesa El alcohol es mi consuelo y con el diablo se conversa Me dijo que no pare y que no pierda más la esencia No volví a escribir ni tampoco al molestar Es que hoy me resentí y te pude hasta tirar Muchas cosas que pasamos tranqui no puedo olvidar Pero cuando estoy tomando hasta me acuerdo de más No vale más la pena estar sufriendo Evidente de pensar que me querías Vos jugabas con mi mente entre más te demostraba Que en verdad yo te quería Vos me hacías tanta mierda que mi cora lo partía La vida es tan dura y el amor te envenena He perdido más de un siglo, puta ya no me interesa De pensar que me querías Vos jugabas con mi mente Yo no te guardo delito en el pasado ni presente Yo sé que con el tiempo baby será mi fanática Y un día yo me muevo porque tengo más la táctica Yo sigo en el ambiente con mis perros Mis carnales lo que ven y la controla Solo ellos se la saben En esto del amor malos ratos he tenido Nuestra historia diferente Comenzamos desde amigos Es difícil olvidarte por todo el cariño Pero hoy me toca solo pues seguir este camino En esto del amor malos ratos he tenido Nuestra historia diferente Comenzamos desde amigos Es difícil olvidarte por todo el cariño Pero hoy me toca solo pues seguir este camino En aquelente en eljas de alrededor Comenzamos desde amigos En aquelente en eljas de corte